Y cambiamos de tema, siendo Colombia un país cafetero, por primera vez se batirá una marca con esta bebida. En Chinchina Caldas elabora la taza de café más grande del mundo. Colombia, uno de los principales productores de café del mundo y reconocido a nivel internacional por su aroma y sabor, quiere batir un récord Guinness con el grano. El próximo 15 de junio, el municipio de Chinchina Caldas presentará la taza de café más grande del mundo. Una taza de más o menos unos 4.1 metros de altura, por un diámetro superior de 7 metros y con la capacidad de contener 22.000 litros de café. Actualmente este récord lo ostenta Honduras con una taza de café de 18.000 litros. Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda ya había intentado la marca con una degustación, pero no está registrada en el libro de los Guinness Records. Ahora los caldenses harán la taza más grande y la mayor prueba de tinto. Tenemos un objetivo claro y es que Honduras actualmente lo tiene con 739 personas. Nosotros queremos estar por encima de las 3.000 personas batiendo este récord Guinness también. Esta taza que aún se encuentra en fabricación espera convertirse en un ícono para los chinchinenses por su especial diseño y también para el mundo. La taza nuestra va a ser la que va a tener una forma bien especial, ¿cierto? Porque no va a ser un mug, sino va a ser la tacita redonda en la que nosotros en la finca nos tomamos el café, ¿cierto? Y va a estar recubierta como si fuera esmaltada. Una importante hazaña cultural y una proeza de la ingeniería.